La bolsa peruana cierra en terreno mixto antes de un importante discurso de Donald Trump frente al Congreso americano. El sector minero avanzó en 0.79% en línea con los precios de los metales, sin embargo fue contrarrestada por el retroceso de los sectores consumo y construcción. El oro subió cerrando por encima de los 1.310 dólares por onza, mientras los operadores centran su atención al discurso de Estado de Donald Trump, en tanto el cobre subió por expectativas de avance de las negociaciones entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump brindará un discurso ante el Congreso tras superar el cierre de gobierno. Diversos medios indican que el discurso estará centrado en la unión en relación a la disputa con la oposición. Además, se tratará ante temas como la negociación con China, precios de medicamentos y gastos en infraestructura. El tipo de cambio cayó en una jornada de flujos mixtos y recuperación del volumen, negociándose 343 millones de dólares. De esta manera, el billete verde cerró en 3.325 nuevos soles. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.